Bienvenidos a Today Curiosities, aquí les contaré sobre celebridades y royalties. En la Princesa de Asturias, vimos varias situaciones donde la Queen Leticia ignoró a su madre-in-law, la Queen Sofía. Pero no era la única que disfrutaba de la personalidad de Leticia en ese día. Como les dejaron el teatro, una gran sorpresa de la familia royale, los estadounidenses de las umbrellas. Luego, no había un piso usual para uno de estos itens. El rey Felipe recibió la umbrella, pero un profesor de Leticia le enseñó. Ellos fijaron los ojos y, con un blanco, la umbrella, ella agarró la mano de la rey. Felipe camuflajó los momentos decepcionables, volviendo a la República. Pero cuando caminando al lado de Leticia en su umbrella, algo sucedió. El rey enfocó la cabeza con la umbrella feliz y la situación sucedió de nuevo. Luego, el rey no podría disfrutar y esperar la lluvia, mientras que fuera de la umbrella royale. El rey no es la primera vez que algo así ha sucedido entre ellos. ¡Gracias por ver el video! ¡Ma 실ición! equivocadora de Touchs. ¡No es la tunge! ¡Gracias!